Hola, mi nombre es Dani Cabezas y quiero hacerte a ti Si, si, a ti, una invitación muy especial ¿Alguna vez has querido tocar algún instrumento musical, pero no tienes tiempo? ¿O no tienes dinero? ¿O posiblemente has intentado, e intentado, e intentado, pero no logras avanzar? La, la, la Entonces, ¿has llegado al lugar indicado? Dani Cabezas TV ha preparado para ti una serie de videos Que te ayudarán a aprender a tocar casi cualquier instrumento de manera fácil, rápida y eficaz Se trata de la serie de videos Aprende Música Fácil con Dani Cabezas Con la que podrás aprender a tocar tu instrumento en corto tiempo de manera hábil y sin conocimiento previo Y si ya tienes conocimientos musicales, muchísimo mejor Porque esta serie te permitirá afianzar lo que ya sabes Mejorar tu interpretación y profundizar más tus conocimientos Ya no importa si no tienes tiempo Porque podrás hacerlo desde la comodidad de tu casa en el horario que tú decidas Ya no importa si no tienes dinero, porque es gratis Y ya no importa si no has podido avanzar mucho en todo este tiempo Porque te mostraremos los secretos que utilizan los profesionales para dominar sus instrumentos Si aún no te has suscrito a nuestro canal, no esperes más Suscríbete ya y recibirás semana a semana video tutoriales que te permitirán mejorar con tu instrumento Descubrir habilidades que nunca creíste tener Y llegar al nivel que siempre soñaste Y como si esto fuera poco, puedes contactar con nuestros maestros vía Skype Para recibir acompañamiento personalizado en tu proceso Así que no esperes más Suscríbete y empieza a disfrutar de los beneficios de este excelente método Guitarra, batería, bajo, armonía, canto, gramática musical En fin, todos los temas que necesitas para convertirte en un excelente músico Los encontrarás aquí en DaniCabezasTV Comparte este video con las personas a las que crees que les puede interesar este método de aprendizaje Y recuerda que nos puedes dejar tus sugerencias o inquietudes en los comentarios del video Mi nombre es Dani Cabezas Y te invito a que disfrutes del mejor método de aprendizaje musical Para todos un abrazo y bendiciones